Se me pintaron de negro, todo y con los colores, cuando se me marchó un día, el amor de mis amores. El mundo no dio más vueltas, se apagaron los motores, cuando se me marchó un día, cuando se me fue señores, el amor de mis amores. Se fue la tarde de los mares, se acabaron los sabores, cuando se me marchó un día, el amor de mis amores. Se me pintaron los campos, se me secaron las flores, cuando se me marchó un día, cuando se me fue señores, el amor de mis amores.